Hola amigos de modo deporte, así sería el once titular que mandaría Juan Alayo ante Sporting Cristal por la fecha 16 torneo clausura Liga 1 Bexon 2022 Con Álvarez en el arco, Garro, Reboredo, Flores y Bolívar en la primera línea En el mediocampo arrancaría Carranza, Torrejón y Nieto y en el ataque estaría Vivanco, Roca y Alarcón Por su lado el equipo del técnico Roberto Mosquera comenzaría con Duarte en el arco Loyola, Merlo, Chávez y Madrid conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Castillo, Tábara y Calcaterra y en el ataque tendríamos a Hover, Ávila y Grimaldo Cabe resaltar que este partido se jugará el 15 de octubre a las 3 y 30 de la tarde, hora peruana Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video